Hola amigos como estan? Espero que esten muy bien Aqui Yo soy DanLive95 Y hoy les traigo Este gameplay De Call of Duty Black Ops En el mapa Knocktown En una denominacion Y bueno Este Este es mi primer gameplay Que suba a Youtube de Call of Duty Black Ops Espero que les guste Y bueno Aqui como ven Estamos en En Knocktown En un En una este En un juego de denominacion Y bueno aqui ya me robo La La Esta arma Comando Que a mi me parece muy buena Que a uno la desbloqueo Aqui me tiro al suelo Mato a el Gracias a un avion espia Este gameplay ya es de algun tiempo En ese Entonces Estaba en nivel 36 Me parece Bueno Ahora estoy en el nivel 32 Pero bueno Este El nivel 36 Llegue Por rentas Del juego Es decir Me rentaba Bastante El juego Este Hasta que me lo puede Comprar Hace poco Algunos Algunos De ustedes Ya saben Ya me han sabido Eso Pero bueno Vamos al gameplay En si Como ven Estoy Protegiendo esta casa Dominando se podría decir Esta casa Y mato a uno Saco el Este avion este Que no recuerdo su nombre Bueno En Nooktown Y mas en un juego de dominacion Me gusta Hacer esto Proteger una casa Dominar una casa Este Para que los enemigos No logren llegar A O a C Dependiendo de Donde me toque Que aquí me matan Por andar De Asomandome Bueno Aquí ya me cambio De arma A la AK-74U Una muy buena arma Este era mi preferida Hasta hace poco Que bueno Que ya desbloqueé La La AK-74 Y Digo la AK-47 Y aquí ya me mata El se puso a campear Yo dije No bueno Me voy a vengar Aquí mata A mi amigo Y yo termino Vengando Cargo Y Este Aquí debo Este decir Que Por un poco de miedo Algo así Me puse una Claymore Y disparé Hacia la otra casa Siempre se ponen Del otro lado Este Ninguna En ninguna partida De Bueno En todas las partidas De Nooktown Que vayan a entrar Siempre va a haber Alguien que Se ponga las ventanas Por eso Este Hay que Estarlas vigilando Muy constantemente Aquí te ir Una granada Una granada Disculpen Este Bueno Por cierto Para los que me quieren agregar Un Xbox Live Les dejaré mi Gamertag En la descripción Aquí uno está dominando Ah lo mato Creo que se lo gano A mi compañero O si no Este Si él se ganó Una asistencia Y bueno Para todos los que me quieran agregar Mi Gamertag No sé Si se los dejo en la descripción O Si ustedes me lo quieren pedir Ahora también Quiero dar un aviso Por mi regreso A mi cuenta De Rey Daniel 8 Que será Un Guideaway O sea Que es esto Que regalaré algo Para mis suscriptores En la otra cuenta Solo que Este Será un Un juego Arcade Para el Xbox Que será El juego De Worms No me acuerdo Si es el 2 Pero bueno Será suyo Yo dejaré los detalles En la descripción Para que se ganen Este juego Arcade Para el Xbox 360 Bueno aquí Seguimos con el Gameplay Vamos como a la mitad Más o menos Aquí ya saco El Mortar Team Aquí trato de matar Alguien Pero creo que estoy En desventaja Me escondo Mato a alguien Con el Mortar Team Como es modo cine Obviamente pues no Pueden ver Donde Donde este Eche los Mortar Los este Mortar No los Las bombas estas Aquí le hago un headshot Muy Más suerte que nada Porque Venía corriendo él Aquí recargo Bueno La verdad es que es una de mis mejores partidas En el mapa Nooktown Eh Ah se me fue Es una de mis mejores partidas Creo que terminó siendo Un Un Veintisiete Nueve O algo así Al final ya lo verán Y bueno Este Disculpe que no tenga sonido Pero en fin Aquí se mete uno Digo No vas a morir Muere Gracias a las Estas pistolas Python Que son muy buenas A mi me parecen que son las Más potentes De todo el juego Aquí se me acaban las municiones Del AK-74 Lo cambio por Un AK-47 Que es este Si no la favorita Si no mi favorita Una de las mejores armas De Call of Duty Aquí se queda en Second Chance Aquí me preguntaba ¿Qué hago? ¿Lo revivo? ¿No lo revivo? Digo no Los que lleven Second Chance Deben morir Oye Second Chance Que se muera Yo no lo quiero revivir Aquí me evitan un Gasnova Digo no Y bueno A mi lo que me gusta llevar En lo que es este Equipo y todo Las granadas Me gusta llevar una Aturdidora Que se lanzan más rápido Que las cegadoras Porque a veces Las cegadoras Las avientas Y también Te ciegan a ti O bueno Es lo que me ha pasado Prefiero llevar Una En la táctica Una granada cegadora También Una En las granadas Normales Una granada De fragmentación Que me gusta Más que en las Centex Porque va más lejos Al momento de De lanzarla Puedes mantenerla En tu mano Esperando a que explote Por así medir Cuando quieres que explote Al momento de lanzar De lanzársela al enemigo Aquí van a ver Hay un campero Allá abajo Lo mato De un headshot Este Muy bien Y bueno En los perks No recuerdo muy bien Pero lo que suelo llevar Es En perk azul Suelo llevar Carroñero O scavenger Y O O hardline O linea dura Para sacar los Killstreaks Con una baja menos En el perk Anaranjado O amarillo Como lo vean ustedes Me gusta llevar Slider on hand Pro Que aquí todavía no lo saco Pero ya lo saqué Leron hand Pro Que te permite Recargar más rápido Y Y su versión Pro Apuntar más rápido Este Ahí me matan De un headshot Y en el perk Verde Me gusta llevar Hacker O maratón O si no El Hacker Maratón Y el otro perk Era Máscara Táctica Este Y bueno Como ven aquí Y prefiero Llevar los Los Claymore Que vaya Que si los colocas Bien Me mataron otra vez Es este Una baja asegurada Aquí pues Este Ya está a punto De acabarse el gameplay Coen En ningún momento Nos Este Nos ganaron ¿Por qué? Porque por lo mismo Que estuve Controlando Toda la partida Esta Esta casa De la Azul Aquí está Un poco desesperado Aquí Cambio mi Spyron Por una Famas Y aquí Voy a matar Uno Que puso Una Claymore Ahí Y que se vino A campear Y no No Tú te Mueres La Famas También es Una de Mis Armas Favoritas Del juego Aquí Me matan Como ven Este Es muy Fácil Fallar Con La Famas Aquí Lo que Debía Hacer Es Este No Apuntar Aquí Esta Es Mi Última Baja Y bueno Aquí amigos Se acaba Todo Gracias Por ver El video No olviden Comentar Y bueno Ya saben El resto Aquí Quedan No sé Creo que Cuarto Quinto Lugar Pero no Importa Fue Una Buena Fue Un Buen Buen Gameplay Este Eso es todo Amigos Nos vemos Hasta la Próxima Adiós